Yo fui deportista toda mi vida, pero nunca he trabajado en la industria. La cuestión esta de actualizarme con temas de marketing digital. No existen solamente los clubes, las ligas y las federaciones para trabajar. Fuimos a estos tres países a la vez, en plan, fue el mismo viaje, 10 días seguidos. Mira, pero esto así, no, es que hacíamos así, no sé qué, o sea, era muy bueno porque era un nivel de discusión senior muy práctico. Los ejecutivos y ejecutivas que a día de hoy ya están trabajando también quieren conocer el joven talento. Yo digo que somos el Tinder del mundo del deporte, un poco. Bueno, bienvenidos al tercer día de la Semana Alumni de la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea. Y hoy vamos a hablar de fútbol femenino, de marketing deportivo y es que hemos traído a Mónica Espiridiao. ¿Lo he dicho bien, Mónica? Sí, sí. Responsable del programa de liderazgo femenino en World Football Summit y antigua alumna de la escuela del programa en marketing, del máster en marketing deportivo. Mónica, bienvenida. Gracias. Nos llevamos ya, nos conocemos desde hace mucho tiempo, es un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás? Gracias por la invitación, es un placer también estar aquí contigo. Con invitación, de Impulsini de la escuela. Súper bien, súper bien. Volver al tiempo de escuela. Muy bien. Oye, Mónica, tu paso por la escuela Real Madrid, tú eres de Brasil. Sí. ¿Cómo llega alguien de Brasil, ya especializado en el mundo del marketing, con experiencia como tú, con también mucha, digamos, tú eres una de las personas que más estás luchando por que haya mujeres en la industria del deporte y del fútbol, ¿cómo llegas a la escuela del Real Madrid hace siete años, no? Corríjeme si me equivoco. Sí, fue desde siete para desde ocho, sí, siete años. ¿Cómo llegas ahí, cómo conoces la escuela y cómo acabas haciendo un máster en marketing deportivo? Vale, bien, como tú has dicho, yo ya en Brasil trabajaba ya con marketing deportivo, en Telefónica, era la persona responsable por el departamento de marketing deportivo, pero en 2015 mi marido me propone cambiarnos a España y yo, ok, acepto el reto porque yo ya llevaba ocho años en este departamento y quería también, ¿sabes? Dar un poco este, una vuelta un poco en la vida y profesional y todo. Teníamos una hija, tenemos, ¿no? Una hija que era muy pequeña en esta época y hemos dicho, venga, vamos para allá, puede ser una buena oportunidad también para nuestra hija conocer otra cultura, aprender un idioma y tal. y hemos venido y yo he venido sin trabajar y tampoco, o sea, sin nada porque yo no hablaba español y mi hija era muy pequeñita, entonces mi mayor preocupación era su adaptación. Y ahí, después de unos cuatro meses aquí, que ya estaba más tranquila con el español, porque ya venía haciendo clases en Brasil y tal, he dicho, venga, ahora me toca buscar trabajo, empezar a mirar currículum, hacer contactos y tal. Y una de las otras opciones era volver a estudiar por dos objetivos, hacer networking, o sea, que meterme en el mercado de alguna manera y que la gente me conociera aquí en España y actualizarme un poco porque yo soy un pelín mayor y, por ejemplo, cuando yo estudiaba en la universidad, no existían ni las redes sociales, o sea, marketing digital no existía. Entonces, como actualizarme un poco también en este sentido y como he hecho yo un posgrado en Brasil en 2007, la escuela que he hecho en Brasil, este posgrado, ya tenía un convenio con la Escuela de Real Madrid para poder como hacer un intercambio, ¿no?, de alumnos que viniesen a estudiar acá. Entonces, yo ya tenía esta información, así que empecé a buscar, hablé con las personas de la Universidad de Brasil y me pasaron en contacto justo del director de la Escuela de Marketing Deportivo de Real Madrid. Y ahí hablé con él y me fiché. Oye, y claro, y por ejemplo, todo esto que nos cuentas, ¿no?, tú habías hecho gestión. Sí. ¿Qué diferencia hay entre hacer un máster en gestión deportiva y marketing deportivo, no?, porque mucha gente que nos pueda escuchar dice, ¿qué me aporta gestión deportiva y qué me aporta marketing deportivo? Yo, por ejemplo, hice gestión deportiva hace 10 años, pero yo, por ejemplo, ahora, yo personalmente, si hubiese ido atrás, hubiese hecho marketing deportivo, yo personalmente. Entonces, yo creo que depende un poco del background que tenemos. Yo he hecho gestión deportiva en el pasado porque yo era de fuera de la industria de deporte, yo fui deportista toda mi vida, pero nunca he trabajado en la industria, no tenía ni idea de lo que era posible trabajar. Yo cuando jugaba balón mano no tenía ni idea. Mis únicas salidas profesionales en el deporte era ser entrenadora o jugadora o personal trainer, ¿no?, o instructora de academia, de gimnasio, pero esto no quería. Entonces, yo he dicho, venga, quiero entrar en este mundo. Yo mi sueño en 2007, cuando tomé esta decisión, es que yo quería trabajar en el mundial de 2014, que iba a ser en mi país, ni que fuera limpiando el suelo del vestuario. He dicho que iba a estar ahí sí o sí. Y fue cuando empecé a buscar información y descubrí el posgrado este. Y he dicho, venga, uno de gestión deportiva, y en esta época tenía las dos opciones. Y he dicho, voy a hacerlo de gestión deportiva porque me da un abanico de todo. Te enseña, digamos, es como el de gestión lo que ayuda a lo mejor no es como a entender bien cómo funciona el ecosistema. Exacto. O sea, área financiera, área de marketing, área de gestión pura y dura, área técnica, en fin, todas las áreas que podemos trabajar en la industria. Entonces, periodismo, o sea, un poco de todo, gestión de carreras de deportistas, etc. Y el de marketing ya fuiste más al, ya sabías lo que te convencía. Claro, yo ya trabajaba, hacía ocho años en esto, he dicho, no, ahora hago uno en marketing deportivo en otro país porque me aportará cosas de este otro país, un montón de cosas que son diferentes de aquí en comparación con Brasil, por ejemplo. y la cuestión esta de actualizarme con temas de marketing digital, por ejemplo, que era algo que en mí cuando he hecho el posgrado había. ¿Sabes? Que cuando paramos para pensar, 2007-2008 no existían las redes sociales. Entonces, cuando he hecho mi primer posgrado, era otro mundo. Claro, tu primer posgrado es 2007-2008 y el segundo es 2017, o sea, 10 años después. Y hay cositas ahí para comentarte sobre diferencias y no diferencias que pasan en estos 10 años. Cuéntame, cuéntame las diferencias que tú ves más grandes, digamos. Literal, lo que tú has comentado del tema de que yo estoy muy enfocada en el mundo del fútbol femenino, pero también no solo el fútbol femenino, el deporte femenino como un todo, y también la mujer que trabaja en la industria del fútbol o en la industria del deporte. Porque justo durante el máster fue cuando me he dado cuenta de que yo era un bicho raro dentro de este mundo. Que no había casi mujeres. Nunca me había dado cuenta de eso. Y estamos hablando 2017, o sea, hace 7 años, que ahora, oye, ahora está creciendo más el rol de la mujer en el sector deportivo. Es otro tema de discusión. Y vosotros desde el World Football Summit, que ahora hablamos también, pero en 2017 habría todavía mucho menos. Mucho menos, para que tengas una idea. En esta época, ¿por qué me he dado cuenta? Porque justo hablando con las otras dos chicas que estudiaban conmigo en el máster, me he dado cuenta con ellas en una conversación distendida de que 10 años antes yo también era una de dos chicas, de tres chicas, perdón, de una clase de 20 y pocos alumnos. Y 10 años después era lo mismo. Eran solo tres en 2007, en otro país, y luego solo tres de nuevo aquí. Ideas, es brutal. Y fue a partir de ahí que dirigimos el enfoque de nuestro trabajo de conclusión del máster. Porque íbamos a hacer, queríamos hacer... Nuestro TFM. Nuestro TFM, que pasó a ser nuestra empresa. De nosotras tres. ¿Y lo enfocasteis en qué era, entonces? Fútbol femenino o deporte femenino. A día de hoy es una consultoría, una agencia de marketing deportivo, enfocada en promover diversidad, inclusión e igualdad de género. Sacamos esto, sacamos lo que se llama Women Experience Sports. Y para eso, para promover que más mujeres entiendan que pueda trabajar en la industria. ¿Y cómo se consigue que haya más mujeres? ¿También haciendo más másters de este tipo? ¿Acercando la realidad y las oportunidades profesionales? ¿O qué salidas tiene ahora el máster de marketing deportivo? Mira, te contesto primero la cuestión de cómo conseguir con que más mujeres trabajen, ¿no? Hay diferentes opciones, diferentes cosas que se pueden hacer. Iniciativas de las que trabajamos desde World Football Summit o desde la Asociación Española de Mujer Ejecutivo y Deporte, que también coordino las acciones que se hacen ahí. Y lo que hemos pensado nosotras cuando creamos WES, ¿no? Cuando creamos Women Experience Sports. Primero, dar visibilidad a las pocas que ya existen. Para que las que vienen detrás sepan que es posible. Como te estoy contando, yo cuando jugaba a bala humano no tenía ni idea. O sea, qué referentes tenía, qué personas conocía y tal. O sea, dar visibilidad al máximo posible. Eso es muy importante. Eso también lo destaco, ¿te acuerdas? Cuando vino Marian antes del evento, eso lo destacaba mucho que desde World Football Summit, o sea, le decía yo a Marian, oye, ¿cómo? O sea, destaco eso porque me parece muy interesante y la clave. Le decía, Marian, ¿cómo podemos hacer que haya más mujeres trabajando en este tío? Le decía, teniendo referentes, Alex. Claro, este es el primer punto. Inspiraciones. Y uno de los objetivos de World Football Summit, que hace parte del programa de liderazgo femenino que coordino ahí, es mínimo, 30% de los speakers de World Football Summit tienen que ser mujeres. Claro, para que les vea la gente, darles visibilidad y que más chicas quieran ser como ellos. Exacto. Este es el primer punto. Segundo punto, generar más oportunidades para que ellas lleguen cerca de esto. ¿Qué quiero decir con esto? Ejemplos. En el caso de los másteres, cualquier uno, abrir oportunidades de becas, abrir oportunidades de que ellas al menos conozcan estos másteres, o sea, hacer sesiones de networking, este tipo de cosas, pero abrir la oportunidad de becas. Te doy un ejemplo. Nosotros, vía EMED, vía la Asociación Española de Mujer Ejecutiva y Deporte, tenemos alianzas con diferentes másteres para promover este tipo de cosas. y, en un ejemplo, en otra escuela, la de Johan Cruyff Institute, han cedido becas para que las mujeres puedan estudiar. Y el curso pasado, las únicas mujeres que han hecho el curso de ellos de Football Business, las tres, han venido por las becas. Claro. O sea, si no hubiera esto, ni mujeres estarían. Y, o sea, este tipo de iniciativas es otra interesante. Y, en el caso de World Football Summit, que estamos haciendo también por nuestro lado, tenemos un tiquete ahora para los asistentes del evento que va dirigido a mujeres. Hay dos cosas ahí. Una, un descuento financiero, porque al final, si yo no estoy impuesto de tomada de decisión, como están los hombres, tampoco gano como ellos, que hay al menos un pequeño incentivo financiero. Y luego, que hay actividades que ocurren solo para las mujeres durante el evento. Claro. Porque, así... El brindis. Exacto. Exclusividad. Exacto. Yo te conozco, y ahí, en este momento, intercambio ideas con otras mujeres, que sean las referentes, sean las que están por venir, o las que están en el middle management, y que se puedan conocer entre ellas, interactuar y generar oportunidades de profesión, o de negocios, incluso. Total. Entonces, cositas que se pueden hacer. O sea, doy aquí estos dos ejemplos, que son cosas que ya estamos también trabajando en ello, y vemos que están saliendo resultados. Oye, y cuando tú estás ahí en el máster, 2017, lo haces con el objetivo, decías, de networking, salidas profesionales. Si alguien hace un máster en marketing deportivo, como el de la escuela, ¿qué salidas profesionales tiene? ¿Dónde puede trabajar? Mira, un montón. Primero, a mí me gusta siempre contar y comentar a las personas que no existen solamente los clubes, las ligas y las federaciones para trabajar. Hay más vida. Exacto, hay mucho más vida. La gente piensa muchísimo solo en clubes, ligas y federaciones. Principalmente los que van a hacer el máster de Real Madrid, el sueño es trabajar en Real Madrid. ¿Sabes? O los de la liga quieren trabajar en cualquier club de la liga, o en la propia la liga. Tienen que estar más abiertos. Exacto. Primero, hay un abanico gigante, y os voy a ser muy sincera. Yo ya he trabajado en diferentes lugares como estos. Ya he trabajado en los tres principales, digamos que stakeholders de esto. Ya he estado al lado de una entidad, o sea, en un club, ya he estado en agencias y ya he estado en marcas. Y sinceramente, de los tres, el club para mí es lo más difícil. Es difícil de trabajar. Puede parecer como increíble y tal, porque estás dentro del club, pero tendrás que trabajar todos los finales de semana, todas las noches que tal, o sea, a depender de dónde vayas, hay que acompañar y hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, no es solo por eso, pero también el club, la gestión del club va mucho del mando de los dirigentes. Entonces, o sea, no es tan profesionalizado todavía como es una empresa o como puede ser una agencia. O sea, te dan más libertad. Es un poco también a lo que voy, ¿vale? Y bien, las salidas profesionales, ser como yo era en Telefónica, por ejemplo, responsable o hacer parte del equipo que gestionaba las relaciones de patrocinios, cuidar de la marca, de que la alianza explotara el máximo posible las contraprestaciones del contrato, este tipo de cosas, ¿no? Promover una serie de iniciativas a través de un patrocinio que se haga cuando está dentro de una marca. Esta es una cosa mínima. Luego, en agencias, las agencias, aquí es un poco diferente como es en Brasil. Brasil hay multitud de agencias. Agencias de publicidad y agencias de marketing deportivo incluso, que al final hacen el puente entre las propiedades y los patrocinadores. Entonces, como estar en una agencia, en mi opinión, es la mejor escuela. Porque ahí aprendes a ejecutar absolutamente de todo. Ahí es realidad práctica. Desde el enchufe que tienes que poner para este micrófono funcionar hasta que tu marca salga bien en la transmisión de algo. Claro, porque en ese sentido, hablando de ese trabajo de agencias, que es para ti, o sea, es decir, el término marketing deportivo, claro, es muy amplio porque, en verdad, marketing deportivo es como el marketing. Hay CRM, hay publicidad online, hay SEO, hay SEM, hay, yo qué sé, hay banners, hay creatividades, hay eventos, son muchos canales. De la parte offline que puedes trabajar, de experiencia, de experience marketing que puede ofrecer a los fans. Podcast, newsletter. Exacto. A día de hoy, considerando todo el mundo online, son dos mundos completamente separados, ¿sabes? Como yo, por ejemplo, cuando trabajaba en Telefónica, he pasado por un momento justo de esta transformación digital, de salir de todo lo que dábamos de dinero a, ¿cómo se dice? A los medios, ¿no? A la tele principalmente, o a los periódicos de siempre y tal. Y justo en el mundial de 2010, fue la primera vez que tenía Twitter en un mundial. Y esto fue un cambio de vida. Imagínate, y fue lo que nos inspiró en esta época, el Twitter pasó a ser la mesa de bar de la gente. En cambio de discutir entre nosotros aquí, asistiendo a un partido, en nuestra casa, en un bar con amigos, entre miles de personas. Y estas personas pasan a ser protagonistas de esta historia, porque antes eran puras espectadoras. Solo veo, pero no interactúo. Y a partir del Twitter y de todo, ¿no? Y ahora todas las redes, tenemos esta interacción, que la gente pasa a ser comentarista, pasa a ser entrenadora, pasa a ser lo que quiera. O sea, es que el marketing deportivo es muy interesante de todo lo que dices porque yo, para alguien que nos escucha o quiere hacer un master marketing deportivo, le diría que lo que acabas de decir tú me parece esencial separar entre online y offline y dentro de cada mundo identificar muy bien los canales donde está tu audiencia. Exacto. Y llegar tu mensaje con tu objetivo. Exacto. Y en el caso, por ejemplo, de los clubes, si tú estás del lado del club, hay un montón de posibilidades también, que puede ser en el área digital, todo lo que hay. Por ejemplo, si paras para pensar, un equipo como Real Madrid, que tiene, y esto lo sé porque conozco gente que ha trabajado ahí, y ellos tienen este departamento todavía, hay personas por país para gestionar sus redes específicas a cada país. Por cada idioma. Exacto. O sea, hay otro mundo. El lenguaje de comunicación. Y si va afuera del mundo digital, los que tienen que, por ejemplo, gestionar las relaciones con el otro lado, con las barcas, y poder interactuar, hacer las acciones de eventos, de llevar a los fans a, no sé, a una firma de autógrafos con los jugadores o las jugadoras, llevarles a los partidos, o, por ejemplo, los que cuidan del carné de madridistas, ¿no? Que fue el departamento que yo trabajé, por ejemplo, con ellos ahí. Esta relación con los aficionados, que son abonados, cosas que son exclusivas para ellos. En fin, hay una multitud. Hay muchísimo. Y sinceramente es el departamento que más me gusta. Como marketing deportivo, en diferentes lugares, esta activación con los fans, poder proporcionar una serie de experiencias a ellos, es lo que más me encanta. Y en el máster, por ejemplo, cuando hiciste el máster de marketing deportivo, ¿qué perfiles eran los alumnos con los que tú estabas en clase? ¿Era también perfil junior, senior? ¿Y los profesores que te dieron clase? ¿Con quién te quedas? ¿Alguien que te marcase? Porque tú ya tenías mucha experiencia en el sector. Entonces... ¿Te acuerdas cuando he dicho que uno de mis objetivos era networking, no? Yo llegué ahí creyendo que iba a encontrar una serie de Mónicas, o sea, gente que ya tenía experiencia, pero no tenía esta visión todavía de que la mayoría de los másteres de aquí, la gente sale directamente de la universidad y va para los másteres. Así que me asusté un poco de principio porque yo sinceramente... No era la mayor, pero era la segunda mayor de la clase. Ah, bueno, pues no era la mayor. Exacto, pero la segunda mayor de la clase. Entre dos personas casadas, yo era una de ellas. Y también... Claro, tus objetivos también eran diferentes a los de cualquier otra persona. Exacto. Tú ibas a network a tope... Exacto. Y algunas... Y salida profesional, me imagino, también. Y claro, y salida profesional era mi mayor objetivo porque quería hacer networking para llegar a trabajar. Y ahí está. Y ahí la mayoría de los alumnos, primero, mucho internacional, y la mayoría de Sudamérica, algunos de tres de México y el resto para abajo, o sea, de Brasil era yo y uno más, la mayoría no tenía todavía experiencia, experiencia real en marketing deportivo era yo y un chico más, que también ha venido de México, no ha venido de aquí. Eso también sería positivo, ¿no?, para posicionarte tú, o sea, el hacer un máster de este tipo con experiencia, por ejemplo. Mis discusiones con los profesores eran brutales. En fin, habían como casi que peleas, en plan, mira, pero esto así, no, es que hacíamos así, no sé qué, o sea, era muy bueno porque era un nivel de discusión senior que... Muy práctico. Muy práctico, y que ayudaba incluso a los demás. Claro. ¿Sabes? Para que ellos tuviesen una visión de diferentes países, de diferentes empresas que han trabajado determinadas acciones y todo más. Y luego esa salida profesional al mercado laboral, ¿cuándo llega la oportunidad, por ejemplo, de World Football Summit? Porque tú en World Football Summit eres la responsable de todo el área de liderazgo femenino, de todos los proyectos de fútbol femenino que hacéis, que son muchos. Mira, esto, primero, mi primer contacto con World Football Summit fue vía el máster. ¿Vo por el máster? Nosotros fuimos en 2017, incluso antes de empezar las clases, o sea, en la segunda edición de World Football Summit, segunda edición te iba a decir. Fuimos como alumnos, yo fui como student pass, o sea... Al teatro Goya, ¿no? Yo, la señora mayor, pero con un student pass, no pasa nada, pero bien, exacto, al teatro Goya. Y ahí fue cuando salió mi primera salida profesional de aquí en España. Una persona que conocí en el evento, vía la aplicación del evento, que ella me contactó, no fui yo que la contacté, quería hacer reunión conmigo, encontrar conmigo ahí en el evento, porque justo ha visto que yo era de Brasil, y él se quería hacer negocios con Brasil, y hablamos y tal. Pasó unos tres, cuatro meses, me vuelve a llamar, y me dice que habrá, iba a abrir una agencia de marketing deportiva y que quería una persona, y me fichas, y empecé a trabajar con él, trabajé con él un tiempo, luego fui a Real Madrid, y cuando terminé el máster, terminamos nuestro proyecto, creamos nuestra empresa, yo llegué a la puerta de María y de Jean, que yo los conocí vía esta otra agencia que yo he trabajado, y les pregunté, a ver, quería saber qué mujeres habrá en nuestro evento, porque a partir de mi agencia quería ir al evento para entrevistar solo las mujeres que van a estar en el evento, y ellos, y esto, y yo claro, para que podamos dar visibilidad a las mujeres y tal, que vosotros van a tener en el evento, y ellos, vale, me parece guay, y fui al evento como prensa, en este caso, o sea, primer año como student, el segundo año como prensa, y ahí para poder entrevistar a todas las mujeres que estaban ahí, 2018, 19, 21, porque 2020 fue online, y ya en 22 se han rendido y han dicho, Moni, súmate al World Football Summit que necesitamos a una persona que tenga más enfoque al tema de mujer en fútbol y fútbol femenino, y ahí, y ahí te incorporaste full time, exacto, y ahí, primero me incorporé solo para el evento en Sevilla, la primera edición en Sevilla, que ya era la quinta, sexta, séptima, octava, la sexta edición del World Football Summit Europe, 2022, exacto, exacto, no, está 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, no, 21, 22, exacto, la sexta edición de World Football Summit Europe, la primera en Sevilla, me incorporé para gestionar un determinado tipo de servicio que prestamos, aún no era muy enfocado solo en fútbol femenino o mujer en fútbol, he moderado la mesa de la Liga F que fue justo en el año que se lanzó la Liga Profesional de Fútbol Femenino de España y he hecho un workshop de fútbol femenino como reunimos unas personas y hablamos un poco sobre la sostenibilidad del fútbol femenino de cara a futuro, ¿no? Y cuando terminó el evento, ahí sí que John y Marian han dicho, mira, súmate al evento, súmate a la empresa porque necesitamos a una persona más enfocada en esto y ahí yo cuidaba y sigo cuidando del mercado Brasil porque al final soy de ahí y tengo un montón de contactos y tal y nos viene bien pero ahora con el enfoque muy direccionado a todos los temas de mujer en fútbol con las iniciativas que hacemos en los eventos y también durante el año. Que es como el partido que hacéis en el Metropolitano que se ha hecho también. Exacto. Como me gustan mucho los temas de promover diversidad, de promover igualdad y promover inclusión y Marian también acaba que nosotras dos nos vamos metiendo en cosas que nos intentamos. Exacto. Y ahí lo del partido inclusivo estoy yo coordinando este año la iniciativa junto al partido que va a ser justo el miércoles. Cuéntanos cómo ha sido organizar el partido inclusivo en el Estadio Atlético de Madrid. Mira, el partido no es una cosa inventada de la nada. Esto viene parte de un movimiento por la inclusión. Una empresa, en verdad, una fundación de Portugal llamada Integrated Dreams nos invita a un reto. El año pasado nos propone quiero hacer un partido inclusivo oficial de una jornada de liga, por ejemplo. ¿Y qué equipo crees que podría sumarse a esto? Y nosotros hemos propuesto al Betis y el año pasado hemos hecho junto con Integrated Dreams y con el Betis el partido inclusivo contra el Valladolid en la jornada 22 de la temporada del año pasado y ha sido genial con una serie de iniciativas hemos llegado a un número récord e incluso llegamos a un récord de otro partido inclusivo que se había realizado en Polonia, la liga de Polonia y hemos logrado un número mayor que ellos y genial y súper bien y tal y luego este año hemos traído a la ministra de Inclusión Seguridad Social y Migración de España por hablar de temas de discriminación y todo lo que está pasando en el mundo del fútbol que hay que poner sobre la mesa y también de inclusión y justo nos hemos hablado con ella y hablando entre nosotros con Integrated Dreams de nuevo decimos porque no hacemos otro partido inclusivo y ahí propusimos al Atlético de Madrid y el Atlético se ha sumado al barco y ha dicho pero ahora vamos a hacerlo de Champions entonces va a ser Atlético de Madrid contra el Lili en una jornada de la Champions League que bueno va a ser súper guay y ahí esta organización es que el club claro una serie de iniciativas que nos tienes que permitir incluso la UEFA porque hay cosas que en parte lo que tiene que ver con la UEFA y tiene mucha visibilidad al ser competición europea exacto o sea es ahí la idea es llamar la atención para las cuestiones de accesibilidad a las personas con discapacidad en los eventos deportivos también en sentido de trabajo porque por ejemplo el Vexis a día de hoy tiene fichado chicos y chicas con síndrome de Down para poder atender el público ellos tienen una sala sensorial solo para las personas que tienen sensibilidad a luz y a ruido tal están en una sala ahora dentro de los eventos de los partidos del Vexis en una sala específica que ha surgido a partir de este partido entonces la idea es sensibilizar a los diferentes stakeholders que se den cuenta de que hay todo tipo de fan que una persona no solo en silla de ruedas pero también los ciegos también los sordos también las personas con autismo también las personas con daltonismo cualquier tipo de persona con cualquier tipo de discapacidad puede ser un fan de deporte y querer ir a asistir a un partido y lo que vamos a hacer en este partido en concreto por resumir primero en el fanzone exhibición de deporte adaptado para que la gente pruebe que sensibilice también a los tipos de diferentes discapacidades que hayan que vivan en su piel como es estar en este lugar ¿no? este es un poco haremos una foto oficial por la inclusión delante de la bandera del atleta de Madrid y luego en el partido habrá el imno y la alineación perdón que tengo que hablar ciertas palabras muy despacio porque si no me lío con las letras alineación de los jugadores la gente que no puede escuchar lo verá en lengua de signos o sea se va a hacer el imno en lengua de signos y también la alineación de los nombres de los jugadores ¿no? que chulo luego para las personas que no pueden ver sean los ciegos o con baja visión vamos a tener audiodescripción del partido vía una aplicación vía en verdad una página web que va a audiodescribir el partido para ellos porque no es lo mismo que tú escuchas por la radio porque en la radio hay publicidad es completamente diferente entonces habrá una audiodescripción a quien es ciego y que estará en el partido o sea sentirá la vibración de estar en un partido de liga escuchará la música de la Champions por ejemplo el imno y tal y escuchará la transmisión del partido ¿qué más? la sala sensorial en la TREXI nos ha cedido un palco también para personas que tengan cualquier tipo de sensibilidad a mucho ruido y a luz están en un lugar más tranquilo pero podrán estar ahí para el partido pues son muchas acciones exacto y una serie de acciones o sea hay ahí un montón de cosas que nos está dando muchísima ilusión y no veo la hora de llegar mañana oye y estos eventos por ejemplo en el máster también claro imagino al Atlético de Madrid por ejemplo a este partido benéfico que hacéis en Jornada Champions también va mucha gente que a lo mejor quiere ver de primera mano cómo se organiza un evento voluntarios vosotros durante el máster también ibais a eventos ibais a partidos o sea qué acciones por ejemplo o viajes también me imagino que haríais algún viaje dónde fueron esos viajes esas charlas mira en términos de voluntariado hemos trabajado en diferentes lugares y yo sé que siguen haciendo lo mismo incluso en nuestros eventos en el propio World of War Exacto para el partido inclusivo sí que el Atlético de Madrid ya tiene un acuerdo con la Fundación 11 para que vayan personas con discapacidad también ser voluntarios para atender el público en diferentes zonas del evento del partido afuera y tal y además estudiantes que se pueden sumar a este grupo esta es una cosa pero para los eventos de World Football Summit todos los años tenemos estudiantes que vienen de diferentes universidades de diferentes países a trabajar en el evento como voluntario ¿tú fuiste alguno durante el máster? ¿y hiciste tú alguno? yo a los de World Football Summit no pero fuimos a los de Mutu Madrid Open esto sí el Mutu Madrid Open exacto el nombre del evento Meliaba y luego algún viaje más tuvisteis ¿no? sí fuimos a Alemania Bélgica y Holanda a Países Bajos ¿no? como vosotros normalmente dicen fuimos a estos tres países a la vez en plan fue el mismo viaje 10 días seguidos y visitamos un montón de estadios tuvimos charlas con un montón de directivos de diferentes escuelas de fútbol por ejemplo ¿qué más fuimos? fuimos a la carrera de la mujer trabajamos ahí también ah no esto ya fue después yo he hecho una experiencia vía la empresa nuestra para la carrera de la mujer y fichamos alumnos para que pudiesen estudiar y luego participar de voluntario en la carrera de la mujer en fin cosas así tú has tocado mucho también tanto parte online y también tú estás muy especializada en todas las acciones offline dentro del marketing deportivo yo tengo más especialización en esto porque es que el offline hoy en día sobre todo en la etapa pospandemia ha tirado mucho el offline es decir hoy en día tú puedes negociar la parte online muchísimo y se pueden cerrar muchísimas negociaciones de forma online que es una maravilla pero luego para generar esa confianza para luego cerrar la videollamada online y cerrar imagínate una venta la parte offline acelera mucho yo sinceramente prefiero un poco más esta vieja escuela no hay nada como estar aquí contigo haciendo el podcast así los dos en persona sabes con tu escenario que hacer por videocall sabes grabado por Zoom sin duda como esta no hay no hay igual da otra ilusión yo permite decirlo que lo hemos hablado mucho Borja nuestro filmmaker y yo que producimos el podcast que desde que lo hacemos offline tiene el triple repercusión conoce el triple de personas impulsing como caso práctico exacto entonces pero luego tú puedes explotar de promocionarlo de manera digital que no hay igual en el offline más canales este es el punto o sea hacer llegar a mucha más gente es lo que nos da soporte todo el mundo pero si no se grabase esto presencial no tendría tanto impacto luego a nivel online total total te lo compro yo en fin siempre soy partidario de este punto sabes todo lo que se puede ofrecer de experiencia de tocar de estar allí os cuento una historia de hace mucho tiempo que cuando me ha pasado yo jamás imaginaba que podría como ver y vivenciar este tipo de situación de la situación offline imagínate llevar una persona ciega a un partido de fútbol ¿no? hace mil años en telefónica hemos hecho esto y en esta época hemos cogido un móvil y dado un móvil a cada persona que ha ido cada persona ciega para que pudiesen escuchar la transmisión desde la radio mientras estaban ahí en el partido pero fuimos un pelín más allá y llevamos a ellos también al entrenamiento de la selección brasileña de fútbol al entrenamiento pero vale y tú me puedes preguntar Moni pero que van a hacer en el entrenamiento porque no pueden ver nada es verdad pero como patrocinadores hemos pedido a la CBF a la Confederación Brasileña de Fútbol que nos permitiera que después del entrenamiento las personas estas pudiesen acercarse a los jugadores y hablar con ellos y lo hicimos en esta época era Dunga el entrenador de la selección brasileña y vale me acuerdo muy bien estábamos ahí al banquillo sentados en el banquillo esperando que terminara el entreno y nos dice vale ahora podéis acercarnos y nos vamos con las personas estas y lo de hablar era el mínimo que yo me imaginé en el momento porque como no soy ciega no tengo ni idea de lo que pasa ¿no? y ellos súper hablando y tal pero empiezan a acercarse a punto de tocar a los jugadores y y yo miro a Dunga y digo pueden claro sin problemas y ellos llegan y tocan a los jugadores y uno de ellos empieza a tocar así en un jugador en la cara pero literal le tocaba como si fuera haciendo un masaje ¿sabes? y dice y no es que tú eres guapo como la gente dice era cacá y tocaba cacá y por tocarle decía pero él no sabía que era cacá claro ¿sabes? como es que es brutal lo que paras para pensar y y yo este de verdad me caí en llorar es decir de verdad que esto está pasando ¿sabes? como este tipo de situación sí, experiencias estoy yendo al extremo sí, de la experiencia física la experiencia física tomar nota la experiencia física online y la persona con discapacidad que abramos nuestro espectro si queréis trabajar en marketing deportivo que no se nos olvide la parte la parte presencial exacto oye y Mónica por cerrar entrevista pues eso alguien que quiera trabajar en el mundo del marketing deportivo ¿qué te hubiese gustado a ti saber antes del máster? con todo lo que ya sabes ahora que no hay solo clubes ligas y federaciones para trabajar más abierto sí que entiendan este abanico que es gigante es literalmente gigante y que lo creas y que hagan mucho networking o sea esto yo ya lo sabía que vayan a World Football Summit que vayan a World Football Summit el año que viene que volvéis a Madrid hay actividades también solo para los estudiantes a dar un poquito de un empujón y ayudarles a llegar más cerca de los profesionales de la industria a mí me gusta mucho lo que hacéis del speed networking de jobs exacto de empleos que ponéis a varias empresas y a los alumnos una charla como un coaching individual de 5 minutos por mes el objetivo de esto es porque al final ni todos los alumnos tienen como la cara dura como yo de hablar con cualquiera porque fuera así que me participé la primera vez era así yo hablaba con cualquier uno pero a lo mejor porque también ya era como más senior tenía mucha experiencia también tenía experiencia y tenía como un poco y soy más tirada es diferente pero ni todos son así entonces como un empujoncito de este lado y claro los profesionales los ejecutivos ejecutivas que a día de hoy ya están trabajando también quieren conocer el joven talento entonces es un poco como hacer este puente yo digo que somos el Tinder del mundo del deporte un poco en este día aprovechamos un poco la oportunidad y intentar hacer este match porque al final la iniciativa se llama Job Match y por eso dijo que somos este Tinder pues oye Mónica muchas gracias por estar con nosotros en este tercer día de la semana alumni de la Escuela Universitaria de Madrid Universidad Europea gracias por venir gracias por acercarnos todavía más tu pasión acercarnos a la realidad súper chulas las experiencias prácticas lo de cacá yo he flipado es brutal que no se nos olvide muchas veces la parte offline en el mundo del marketing deportivo y nosotros lo destacamos también cuando nosotros también queremos empezar a hacer eventos ferias de empleabilidad que posiblemente nos lancemos en 2025 pero yo destaco mucho que el mercado está cambiando a que si se puede cerrar cosas online mucho más rápido mucho más eficiente pero la parte presencial sigue acelerando mucho el que eso se pueda cerrar más rápido exacto gracias por tenerte aquí nada gracias de nuevo por la invitación y si de verdad apuesta por más oportunidades de encontrar a toda tu base sean los alumnos o sean los que están buscando trabajo para ponerles en contacto nosotros estamos haciendo hace dos años en nuestros eventos aquí solo en Europe de momento y está saliendo genial sí sí o sea el ticket por ejemplo que antes era el student pass que te ibas solo para asistir al evento ahora tiene este plus de poder tener mínimo la oportunidad de hablar con tres profesionales de la industria entonces hay que aprovechar porque el contacto físico lo siento no sé si es porque soy brasileña pero no hay igual muchas gracias Mónica recordad que el episodio lo tenéis en nuestro canal de Youtube en todas las plataformas de audio mañana último día de la semana alumna y de la escuela gracias Mónica gracias a todos por estar ahí recordad suscribiros por favor darle a like comentar compartir audio, vídeo todo lo que queráis dependiendo si vais en el coche de transporte público o estáis por la noche en casa y queréis ver este episodio ahí os esperamos a la semana alumna de la escuela universitaria Real Madrid Universidad Europea y gracias de nuevo Mónica por compartir con nosotros toda esta masterclass en marketing deportivo gracias y seguir consiguiendo el impulso y todas las oportunidades de trabajo que hay ahí fenomenal muchas gracias gracias a todos